dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal deuda kármica, que significa una deuda kármica, que hacer Rodrigo primero lo que te quiero contar es que karma no es castigo las personas por nuestra educación en general cristiana y religiosa tenemos la programación de la culpa entonces entendemos que las personas que se equivocan o cometen algún error o dañan a otras van a ser castigadas por la divinidad, por el universo y Dios es amor, Dios no es castigo Dios es infinito amor que te da infinita posibilidad de regenerarte a ti mismo, de sanar, de evolucionar, de madurar de conectar con el amor de Dios que en definitiva está dentro tuyo pero bueno, las religiones han metido la programación y la creencia de la culpa entonces como tenemos la creencia de la culpa cuando hablamos de karma lo visualizamos desde nuestra programación de culpa entonces creemos que si alguien tiene una deuda kármica es porque está pagando un mal que hizo y una deuda kármica primero para mí está mal enunciado, no es deuda karma es la posibilidad del aprendizaje o sea, en este momento en tu vida se van a configurar eventos que pueden ser desagradables, que pueden ser dolorosos se van a configurar personas y una situación determinada que responde a determinado karma, a determinadas tendencias que tú has generado y como es desagradable y como parece muy doloroso y se crea sufrimiento yo voy a decir, es una deuda kármica Rodrigo, estoy pagando no, simplemente esta situación se ha configurado como una posibilidad de aprendizaje para evolucionar karma, el karma que se genera a cada momento porque a cada momento generamos karma pero específicamente vos estás viviendo una situación kármica difícil que genera dolor y por lo tanto tu mente genera sufrimiento entonces vos decís, este es un mal karma, este es una deuda kármica estoy pagando mal entonces, que hice en esta vida, en otra vida entonces vemos todo a través de la culpa y del castigo que son ideas religiosas generalmente del cristianismo vienen karma es la posibilidad de aprendizaje es muy dolorosa mi realidad bueno, yo la creo a mi realidad responde a mis karmas, a mis carencias a las carencias mías emocionales, evolutivas a heridas emocionales responde a mi nivel de conciencia entonces lo que yo estoy experimentando no me gusta, me da dolor bueno, es una oportunidad de aprender es una oportunidad de aprender para evolucionar karma es también una posibilidad de aprender algo que por algo se configura en este momento en tu vida y no es un castigo ni tú estás en deuda con el universo entonces tú estás pagando el universo es amor o Dios es amor si sucede esto en tu vida no es porque tú estés pagando una deuda sino porque en el infinito amor del universo de Dios se brinda o se genera la posibilidad de tú hacer un aprendizaje para elevarte como ser humano como persona o más bien para profundizar en ti y encontrar el amor o Dios dentro de ti como tú le quieras decir pero no castigo o sea, dejemos de ver el karma como castigo suele la gente decir tal persona hizo mal, Rodrigo entonces ya le va a llegar su karma claro, vemos todo en términos de castigo nos cuesta vibrar en otro nivel donde digamos esa persona hizo daño bueno, yo le deseo que esa persona se haga consciente y repare el daño hecho por el bien del prójimo por el bien mayor del universo por el bien de la misma persona que evolucione y que esté en una situación más amorosa de mejor vibración es más difícil que nosotros nos expresemos así respecto de otra persona más bien nos expresamos en los términos vibratorios en los que nosotros nos encontramos en la culpa y en el castigo entonces esa persona se portó mal que sea castigada entonces utilizamos a Dios como una herramienta de nuestro castigo no, Dios va a castigar a esa persona lo va a mandar al infierno esa persona es pecadora tiene mal karma con todos estos pensamientos que vos tenés vos también estás generándote un karma y un karma donde está faltando el aprendizaje de la empatía de la misericordia del amor del perdón entonces en vez de preocuparte del karma ajeno preocúpate de tu propio karma de tu propio en todo caso aprendizaje porque karma para mí es aprendizaje es la posibilidad de aprender uno va generando con el nivel de conciencia que está uno con las palabras los pensamientos las acciones el todo el todo de la experiencia humana uno va generando karma como tirar una piedra en un lago y se van a generar ondas entonces no te gusta como es tu vida no te hace bien no está evolutiva no está vibrante déjate de ver la vida del vecino y de ver si el vecino va a pagar o no tiene bueno o mal karma transforma tu vida transformas tu vida transformas tu karma qué cosa podés aprender del karma tuyo de cómo las cosas se presentan en tu vida en este momento sos duro contigo y sos duro con los demás entonces tenés que hacer el aprendizaje la misericordia de la empatía misericordia no es lástima sino en todo caso ayudar darle la mano al prójimo ayudarlo a salir de una situación de sufrimiento es amor en estado puro en todo caso entonces dejemos de visualizar el karma como una forma de castigo como una forma de venganza del universo esas son creencias nuestras cuando estamos en determinado nivel donde no podemos todavía salir de el castigo el pecado y la culpa entonces muchas veces no somos felices porque no hemos todavía sanado esas creencias que pueden resultar muy tóxicas para los seres humanos en vez de creencias como a ver por ejemplo yo podría decir yo cometí un error lastimé a alguien bueno ¿cómo puedo reparar mi error? ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿cómo puedo aprender de lo que me está ocurriendo en mi vida? ¿cómo puedo aprender de los errores cometidos? entonces yo digamos creo otras cosas y por lo tanto voy a crear otro tipo de realidad más amorosa más empática de mejor vibración y no una realidad donde yo cometí un error entonces me tengo que sentir culpable tal persona me hizo algo que no me gustó entonces esa persona tiene que pagar es una mala persona y ver todo en términos de dualidad de buenos y malos altos bajos culpables no culpables entonces aprendamos a mirar las cosas con más amor de una manera más de mayor inteligencia emocional ¿qué cosa podemos aprender para ser mejores seres humanos? ¿no? alguien te hiere y tú a ti no te cuesta a ti te cuesta perdonar perdón entonces tú dices esa persona tiene mal karma esa persona seguro que ya le va a llegar su karma y va a pagar y yo te digo si a vos te cuesta perdonar y estás meses y meses obsesionado y pensando y deseando que la persona apague vos ahí tenés tu propio karma que vos mismo te lo estás generando aunque vos digas esto es resultado de que la persona me hirió y yo te digo esto es resultado de que vos no podés perdonar no podés estar en paz con la persona entonces este es tu karma no te sientas culpable trabajá sobre tu propio karma para soltar a la persona desearle lo mejor dejarla ir y elevate vos elevate vos en vez de estar diciendo enojado herido o herida tal persona va a tener mal karma y por qué no paga Rodrigo y por qué no no sufre la persona así como hizo sufrir a los demás pero salí vos del sufrimiento elevate vos simplemente esto tengo para decir que no